La lectura del santo evangelio según San Marcos Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se le llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta hoy esta escena. Jesús que coge la barca, se supone es la barca de Pedro, van con todos los apóstoles. Son barcas relativamente pequeñas de pescadores, pero cabían los apóstoles. No eran pequeñas, pero no tan tan pequeñas. Y estamos en el mar de Galilea, o sea, es un lago. Un lago como tal no permite enormes olas, como en los océanos, ni en el mar Mediterráneo. Pero, dicen los que saben que el lago que está cerca del Hermón, uno de los grandes montañas de la zona, la gran montaña de la zona, y tiene una orografía especial. Hace que, según qué momentos, se generan corrientes de aire que bajan por los valles de la montaña, se lanzan sobre el lago, y en ciertas zonas hay mala mar, pero mala mar, vientos fuertes, y que generan olas fuertes para lo que es un lago. Y en estas barcas pequeñas, pues, se arriesgan. Esto sobre todo de cara a algunas tardes-noche, que es cuando se produce este fenómeno. Y es curioso, porque aquí vemos Jesús durmiendo. Los apóstoles bregando, intentando salvar la barca. La barca que empieza a entrar agua y empieza a hundirse. Y los apóstoles súper preocupados, despiertan a Jesús. Y Jesús amaina las aguas. Silencio, enmudece, dice al mar, increpó al viento, dice al mar esto. El viento cesó, y vino una gran calma. Y todo el mundo queda asustado. Dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y dice que entonces se llenaron de miedo. Y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Y aquí hay muchos puntos a tratar. Por una parte, esta falta de fe sobre Jesús. Y eso que habían visto ya milagros. Había visto cómo sacaba demonios. Habían visto muchísimas cosas de Jesús. Pero todavía en el fondo no creían en Él. Todavía tal vez lo miraban en este aspecto político del Mesías político. Del que sí, tiene una parte religiosa. Pero lo importante es como estos salvadores del Antiguo Testamento de Israel. De esos jueces, de esos profetas, de esos reyes del Antiguo Testamento. Y sin embargo Jesús es otra cosa. Porque no es nada de todo eso. Él es Dios que se hace hombre. Y tienen ahí al verdadero hombre Dios. Y eso, ni lo entienden, ni lo pueden entender en ese momento. Y les llena de miedo ver el poder que tiene. El poder sobre las aguas y el viento. Eso solo Dios tiene ese poder. ¿Cómo es posible? Claro, después, cuando uno ve a los padres de la iglesia, dicen, todo eso es así. Pero aquí hay todo otro significado. Y la iglesia primitiva lo vio enseguida. Jesús que está en esta barca y la barca sobre el mar. ¿Qué representa el mar? El mar representa el lugar de los peligros. Donde están los vientos, los monstruos. Esto más en los mares de verdad que en el lago de Galilea. Pero los peligros de viento, de bolas, todo esto, era un peligro real. Igual que salen los diarios estos días, que cada día o casi cada día sale uno o dos muertos en las playas de aquí de Cataluña. Pues de gente que se ha ahogado. Pues eso era también bastante normal. El mar para muchos era el signo donde dormían muchos muertos. Era el signo del sitio peligroso. Donde la muerte acechaba. Y con esa mentalidad, los primeros padres de la iglesia veían aquí el mar como si fuese un símbolo del mundo. Y en este mundo está navegando una barca. Esta barca, la barca de Pedro, con Cristo dentro. Esta barca representa a la iglesia. Cada uno de nosotros somos como navegantes en esta barca. Pero una barca donde hay momentos que está en paz. Y momentos en los que hay mucha mala mar. Y donde parece que la barca se hunda. Fijaros bien que se habla de que habían varias barcas. Y después las otras desaparecen. No se nos dice nada. Solo de esta. ¿Quieres salvarte? Quédate en la barca. Muchos dicen, uy no, esto aquí hay mala mar, aquí nos hundiremos. Dejamos el barco. Y cuando dejan el barco no se dan cuenta de que se hunden moral y espiritualmente. Porque la única salvación está ahí donde está Cristo. Y Cristo está en la barca. Está en la iglesia. Dice, parece que duerme. Y muchas veces es la experiencia de muchos cristianos que van rezando y parece que Dios no responda. Parezca que duerma. Y lo que hace es pedirnos fe. Tan poca fe tenéis. Nos dice aquí Jesús. Aún no tenéis fe. Nosotros tenemos esa fe. Pero querríamos más. Aquello que dice en otro evangelio. Dicen los apóstoles. Señor creemos. Pero danos más fe. Y a veces el Señor habla. Y a veces actúa. Y vemos la fuerza de Dios. Y otras veces parece que duerma. Que no haga nada. Y muchas veces hay una razón detrás. Que nos demos cuenta que el único que tiene realmente el poder es Dios y no nosotros. Cuántas veces he dicho que si dependiese sólo de nosotros estaríamos acabados. Si la iglesia dependiese sólo de los fieles o del cura o del obispo, la iglesia ya no existiría. La iglesia si existe es porque detrás está Dios mismo, está Cristo, está el Padre y está el Espíritu Santo que ilumina y que hace que las cosas puedan llegar a su fin. Pero si fuese sólo por nosotros y por nuestra voluntad de hacer las cosas se habría acabado ya en el siglo I. Primero, es aquello que tantas veces han dicho, pues tanta gente famosa. Con la iglesia se acaba en cuatro días. Si fuera por nosotros, pues claro, no hay problema. Pero es que detrás está Dios. Ese es el gran problema. Es aquello que el Papa, aquella famosa vez que Napoleón secuestra al Papa, lo querrá hacer morir e impedir que haya un conclave para que se acabe. La iglesia ya para siempre. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Napoleón se va al Papa y dice que destruirá la iglesia. Y el Papa responde con mucho sarcasmo. Si nosotros no hemos podido acabar con la iglesia, ¿vas a poder tú? Como diciendo, si por nuestros pecados y nuestro no saber hacer bien las cosas. La iglesia ha continuado adelante porque la cabeza de la iglesia no son los curas ni los obispos, sino es Cristo. Y el cura y el obispo lo podrán hacer muy mal, pero al final Cristo está detrás. Y es el que al final es el vencedor de la historia, aunque no lo entendamos, aunque nos cueste ver. En él hemos de tener nuestra fe. Si la iglesia vale la pena es por Cristo, no por nosotros, no por los edificios, ni siquiera muchas veces por los mismos fieles, sino por Cristo que ha dado su vida por nosotros. Por Cristo que continúa haciéndose presente en su iglesia. Por Cristo que es el único Señor y Salvador y el que por Él, con su actuación en la historia, nos puede hacer hijos de Dios y salvarnos y darnos la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.